—Ha quedado peor que antes. ¿Por qué te haces eso, Samara? Samara Lobatón volvió a sorprender a sus seguidores de Instagram al mostrar su nueva apariencia luego de someterse a unos retoquitos estéticos en el rostro. La influencer se dejó ver tras sus arreglitos en los labios y nariz. Durante el magazine de Panamericana TV, los conductores comentaron sobre el nuevo look de Samara. El popular M.T. Chey no tuvo piedad y criticó a la hija de Melissa Clark, a quien no considera una mujer atractiva. —¿Qué dijo Metiche sobre Samara Lobatón? —Hay que decir la verdad. Ella no es una mujer bonita ni agraciada y le están haciendo tanta cosa a sus 21 años que la van a dejar peor —comentó Corp Villavicencio en un inicio. —¿Eso qué tiene que ver? —Tú tampoco eres bonito ni agraciado. ¿Cuál es tu problema si a ella le gusta? —Que haga lo que quiera —le increpó College, Arizona. Sin embargo, el conductor de espectáculos volvió a soltar sus dardos contra Samara Lobatón. —Salgo de mi asombro, ella en la nariz se ha hecho algo más, se ha puesto ácido y alurónico, parece nariz de bruja lo que le han dejado a Samara Lobatón. —Tampoco me gustan las cejas de la Samara, se le ve como cara de mala, no me parece una mujer atractiva —disparó. —Metiche, le da la contra a Gisela al llevar ayuda social por Navidad, Papá Noel sí existe. —A vísperas de Navidad, el conductor de De Mañana, Corp Villavicencio, más conocido como Metiche, contó sobre la ayuda social que llevaron con el equipo de producción del programa en esta Navidad. Ellos acudieron a un albergue para personas con cáncer. —Lo que nosotros hemos hecho es una ayuda social a una institución y la nota debe salir entre jueves y viernes. Hicimos la grabación la semana pasada y es a un albergue de personas con cáncer. Fue lo primero que contó Corp Villavicencio. Seguidamente, el conductor de De Mañana, Metiche, dijo que también llevaron un show infantil para los más pequeños, donde incluyeron a Papá Noel, pues este personaje sí existe para todos los que conforman el programa, aduciendo las últimas declaraciones de Gisela Valcárcel. —Alrededor del Neoplásicas hay varios albergues y hemos hecho nuestra actividad y como agradecimiento al público que sigue el programa. Fuimos llevando algunos obsequios que conseguimos gracias al canje y los auspicios y también un show infantil con Papá Noel, porque sí existe —dijo Corp Villavicencio. —¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Papá Noel? La conductora de Que el gran show, Gisela Valcárcel, sorprendió durante una chocolatada al decirle a varios niños que Papá Noel no existía. Esto de inmediato generó la indignación de varias figuras del espectáculo que no podían creer en sus declaraciones. Magalí Medina, Rodrigo González y Carla Tarazona fueron algunos de los personajes que lamentaron las expresiones de Gisela Valcárcel a vísperas de Navidad y frente a pequeños, pues al parecer les rompió la insución.